Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me estoy juntando con el Dr. Gabriel Lapman. Gabriel es un especialista en nefrología, cardiología, hipertensión, nutrición vegetariana y vegana y tiene una comunidad de más de 100.000 seguidores a quienes día a día busca concientizar y educar sobre los beneficios de practicar un estilo de vida saludable. Aparte de eso, Gabriel también es el CEO de Cardio Food Lifestyle, que es un programa del cual nos va a contar un poco, que busca impactar directamente en la salud de las personas y en el cambio de años. Hola Doc, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Sebastián? Es un placer para mí desde Argentina saludar a todo el pueblo de Perú, a todos tus seguidores, a todos tus oyentes y hablar con vos en particular, porque también soy un líder de opinión sobre el bienestar, la vida saludable, el Lifestyle Medicine, la medicina regenerativa, que creo que es el futuro de la medicina. Creo que estamos en un momento épico, único, en el que las nuevas generaciones estamos cuestionando el modelo médico tradicional y estamos yendo más hacia la empatía, hacia el trabajo en equipo con pacientes o consultantes, y en la búsqueda del bienestar y la felicidad, que eso lo pregonas muy bien también en tus redes y en tu centro de salud, ¿no? Mira, mira que nos vamos encontrando en el camino, gracias a las redes sociales, personas que estamos buscando, como tú lo dices, ¿no? Hablar el mismo idioma y empezar a reevaluar lo que se nos ha enseñado, porque la investigación sigue creciendo día a día. Una de las cosas a las que yo más me enfrento es a este problema con el cambio de hábitos. Es un problema porque la gente no sabe qué hacer para a veces dejar de comer algo, no sabe qué hacer para que tenga estas ganas de hacer deporte. Y yo te quiero preguntar directamente, ¿no? ¿Cuál crees que es la fórmula de éxito para generar hábitos saludables y que puedan ser perpetuados, perdurados, sostenidos en el tiempo? Mira, a mí me parece, Sebastián, que Gandhi decía que hay que sembrar un pensamiento inicialmente. Una vez que sembras el pensamiento, generás una acción. Y una vez que generás la acción, generás el hábito. Yo creo que todo empieza en la mente, Sebastián, porque si nosotros tenemos la convicción, el valor de la disciplina, de la constancia y las ganas de querer cambiar, eso empieza en la mente, el cuerpo empieza a actuar. Entonces yo no puedo convencer a las personas de que tienen que estar mejor. Ellas se tienen que convencer a sí mismas y una vez que ellas se convencen, empiezan a conseguir, cuando uno tiene un porqué, el cómo aparece. Entonces, o a través de ir a tu centro médico, pero hay que convencerse. Y creo que una vez que uno se convence, empieza a instalar durante un tiempo, con prueba y error, con caídas, con tropezones, este nuevo hábito que es, por ejemplo, caminar 5.000 pasos todos los días. Por ejemplo, apagar el celular dos horas antes de dormir. Por ejemplo, comer más frutas y verduras. Bueno, esto es un hábito que se va instalando de a poco y obviamente nosotros, que somos médicos que nos especializamos en esto, le damos las herramientas. Y cuando le das las herramientas, no le das solo el martillo, porque si le daríamos solo el martillo, sirve solo para... Claro, para el clavo, pero no sirve para atornillar. Me gusta mucho eso, la uso, la uso porque explica muy bien las distintas estrategias que tienes que tener en tu arsenal para ayudar a una persona de verdad, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros le damos herramientas, herramientas de estilo de vida, que son cómo llenar tu plato, cómo aumentar o potenciar tus alimentos. Yo trabajo con mi esposa en CardioFood, que es Health Coach, que ella se formó en Estados Unidos en Interactive Nutrition, y juntos creamos este sistema que se llama CardioFood, donde sesión por sesión le vamos explicando a la persona hábitos, herramientas. Y eso sería la píldora, vamos a hacer la equivalencia con la medicina tradicional, la píldora de Nalapril, la pastilla del colesterol, que le damos todas las semanas para que pueda aplicar y empezar a sentirse de a poco mejor en su vida en general, ¿no? Y encontrar el bienestar. Fenomenal. Me encanta porque es la analogía, ¿no? La píldora es la salida fácil, la pastilla es la salida fácil, ¿no? Lo que cuesta es lo que realmente se sostiene, se mantiene en el tiempo, y es lo que vale. Se hablaba mucho de que se requieren 21 días para formar un hábito. Ha sido esto que se puso de moda por todos lados, y por eso salieron muchísimos programas de entrenadores, etc., sobre los 21 días para transformar tu vida, ¿no? Yo sé que tú con CardioFood trabajas 8 semanas, ¿no? Yo en mi proyecto de Novo, que trabajo solamente con hombres mayores de 25 años, trabajo por 12 semanas, ¿no? ¿Qué experiencia tú tienes o tienes en el tiempo que se demora una persona en, lo que yo le digo, revolucionar su vida? Sí, mira, mi experiencia es que nosotros sabemos ya, es la sexta edición del CardioFood, y más o menos con Yael sabemos que para la tercera semana se empiezan a ver algunos cambios interesantes, para el día 21, 22. Ya la persona cuando empezó a incorporar estos hábitos de caminar, tomar más líquido, incorporar más fibra, empieza a ir mejor de cuerpo, empieza a dormir mejor, empieza a tener más energía, y eso se ve categóricamente en la tercera semana. De hecho, es tan así que nosotros en la clase, que ya está preformateada, tenemos un papel higiénico y decimos, ¿están yendo bien al baño, no? Y todos nos contestan, sí, doctor, sí, doctor. ¿Están orinando más? Sí, doctor, sí, doctor. ¿Están durmiendo más? Sí, doctor, sí, doctor. Entonces, generalmente nosotros cuando Yael vemos que para la tercera semana, la cuarta semana empieza a bajar la presión, empieza a bajar ese estrés que tiene esa persona, quiere decir que empezaron a aflorar esos hábitos saludables. Pero sí, la primera semana es dura, la segunda es dura, hay que hacer ese cambio. Y mucha gente también hace el drop-off, o sea, en medio dicen, no, esto no es para mí, o ahí se ve la debilidad de la persona en la convicción, y a veces no se generan los cambios porque no le dimos el tiempo. Pero uno sabe que Roma no se construyó en un día, ¿eh? Definitivamente. Yo hice una investigación para determinar de dónde venía este famoso 21, este número de 21 días, y te vas a matar de risa lo que encontré. A ver. Te hablo un poquito más de lo que, por lo menos en mi experiencia tengo, ¿no? En 21 días logras algunas cosas, pero es muy fácil que en esos 21 días la persona retorne a sus hábitos antiguos. Y lo que encontré en este estudio de la Universidad de Londres fue, ok, en realidad son 66 días, son dos meses y pico, pero varía mucho entre el hábito. A ver, si el hábito es que quiero que comas más fruta, es más fácil que lo hagas en 21 días porque la fruta es deliciosa. Pero a ver, una persona que desarrolle, hacerte 50 planchas al día, se demoraban entre 66 y 254 días. O sea, los hábitos tienen esta fecha de caducidad, tienen esta fecha por la cual se necesita exponerse para que se perpetúen en el tiempo. Sí, Sebastián, igual creo también, y sumándole a esto estás diciendo que depende de cada hábito, también depende si estás rodeado de una comunidad a lo que tiene CardioFug, que me parece muy importante, que tiene una comunidad potenciadora. Entonces nosotros en Facebook creamos una comunidad donde la gente pone, bueno, hoy desayuné esto, hoy caminé esto, hoy hice tal cosa, y eso obviamente genera un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso, en el que va potenciando a otras personas que las va inspirando. Dice, mirá, si esta persona pudo dejar la medicación, si esta persona pudo hacerse un licuado verde, yo puedo hacerlo. No es imposible. Y eso es muy importante. Una cosa es estar solo en el camino, y otra es estar acompañado por los profesionales, y por otros pares que están en el mismo proceso de cambio. No, definitivamente. El poder de la comunidad es alucinante, y también parte mucho de la virilización, cómo se viralizan las emociones, los sentimientos, ¿no? También me acuerdo clarísimo, yo cerré mi Facebook por un tiempo, porque encontré este estudio importante, en el cual decían que así como se viralizan las cosas positivas, se viralizan las cosas negativas, y Perú no iba a un mundial hace treinta y pico años, y estábamos en eliminatorias, y todo el mundo era queja sobre Perú, queja, 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 queja. Y fue como que, oye, yo llegaba al trabajo renegando, porque Perú no iba al mundial, y era porque, ¿por qué tengo esta carga emocional ridícula por un equipo de fútbol, no? O sea, amo mi patria, pero eso tampoco debería por qué influir en mi estado de ánimo. Entonces lo cerré, ¿no? Y me gusta mucho lo que hablas de la comunidad, porque yo con mis pacientes, los domingos, tenemos por regla, prendemos nuestras camaritas, y nos ponemos todos a entrenar juntos. Ya no necesitamos juntarnos, lo que sí necesitamos es presentarnos, para ver resultados, y de ahí terminamos de entrenar, todos sudados, destruidos, conversamos, ok, ¿quién le está pasando mal? ¿Quién le está pasando bien? ¿Quién tiene dudas sobre lo que estamos haciendo? Y se arma esta especie de rueda que empieza a girar, y que empieza a juntar a gente que tiene la misma meta, ¿no? Vivir bien para quedarse en este planeta la mayor cantidad de tiempo posible, y pueda cuidar a su familia. Eso es lo que a mí me obsesiona. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo haces cuando hay hábitos que están reforzados por un apego a una sustancia, por un apego emocional, como en el caso, por ejemplo, de la comida ultraprocesada, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos den la comida como un previo. Pero, ¿cómo ves tú tu terapia engranando a la hora de cambiar estos hábitos que son un poquito más complejos de sobrepasar, porque están añadidos, sobreañadidos, a una emoción? Sí, mira, el hambre emocional es un tema enorme. Ayer justo estábamos hablando con una de las participantes que es adicta a las harinas, y decía, no puedo evitar las harinas. Bueno, vos cuando empezás a incorporar micronutrientes, cuando empezás a comer alimentos reales, la necesidad de los alimentos chatarra empiezan a bajar. Y esto sucede con todas las cosas de la vida. Cuando sumás cosas buenas, tenés que sí o sí restar cosas malas. En tu plato no podés sumar todo. Entonces, si yo, en mi plato, empiezo a sumar más micronutrientes, más fruta, más verdura, más legumbres, más proteínas, magra, más cosas que a mí me den energía, probablemente lo otro lo vayas a ir descartando de a poco. Es un periodo de tiempo, pero nosotros solemos hacer, bueno, empezá por los alimentos cardiofú, que son los alimentos altos en fibra, bajos en grasa, ricos en micronutrientes, y terminá con ese alimento chatarra. Usálo para el final, porque si vos empezás con la pizza, no vas a poder frenar de comer la pizza. En cambio, si primero empezás con la ensalada, después seguís con la legumbre, no sé, se me ocurre a mí, y después te comes una manzana, digo un ejemplo, y tenés menos lugar en ese estómago para la pizza. Te comerás una porción, te comerás una porción y media, dos, pero no te comes las cinco, te comerías de entrada. Y eso es lo que nosotros vemos, estrategias, hay que tener estrategias, hay que ser muy conscientes y internalizar los problemas, y darnos cuenta que tenemos un problema, exteriorizarlo, y decir, bueno, esto es un problema para mí, y trabajar en conjunto con eso. Esa es la clave para cualquier tipo de estos problemas. Alucinante, porque yo hago algo similar, a veces soy un poquito más drástico, pero digo a mis pacientes, nosotros tenemos que aprender, uno, identificar qué es el hambre, que es una sensación física, que no es tan trágica, del hambre emocional, de esta ansiedad por comer, de este apetito que no se siente en el estómago, si no se siente en el pecho, en la cabeza, en la garganta, que te dice un estímulo, y es un estímulo a veces que no puedes aguantar, y te dice, ataca, uy, qué rico una pizza, uy, qué rico esto. Y les pido, aprendemos a identificar ambos, separados, muy bien en nuestra cabeza, para que la próxima vez que se apresente uno de ellos, le des a cada emoción y a cada sensación lo que necesita para que se calme. Y otra cosa que me encantó es esto de, claro, empezar a detectar estos alimentos gatillos, ¿no? A ver, yo personalmente que he lidiado con sobrepeso y obesidad, te puedo decir que me puedo comer un litro de helado, y a las dos horas me puedo comer otro si es un sabor que me guste más. O me puedo comer una pizza, y siempre tengo espacio para el postre. Y es que estos subidones y bajadones de insulina, estos alimentos que hacen que puedas comer en exceso, es importante que los detectemos, para que de vez en cuando, cuando sepamos que nos vamos a exponer a ellos, tengamos un plan de acción que nos permite disminuir el daño que nos vamos a hacer por consumir esto, ¿no? Y una de las cosas que quería conversar contigo, que me parece súper interesante, es la diferencia entre seguir una dieta y seguir un tratamiento, ¿no? Me gustaría conocer muchísimo tu experiencia, porque yo creo que la gente ya está harta de hacer dieta. La palabra dieta tiene una connotación fatal y al cerebro. Cuando tú le dices, no hagas esto, lo primero que vas a hacer es buscar hacer eso. Sí, totalmente. Mirá, la dieta generalmente, uno lo ve que tiene efectos rebote, que tiene un principio y un fin, que en el fondo es un objetivo, que no sea un casamiento, una fiesta, lo que sea. Ahora, un tratamiento, un cambio de estilo de vida, conlleva una conducta a largo plazo. Es saber tomar elecciones favorables para nosotros, para nuestro entorno. Entonces, por eso, enfatizo con esta necesidad de sembrar en la mente este pensamiento, esta conducta. Ahí es donde nace todo. Porque la disciplina, como ir a entrenar, bueno, tengo que entrenar todos los días porque me hace bien, porque tengo beneficio. Porque si estoy tirado, mirando 13 capítulos, una serie, no va a ganar mucho más que los agujeros del sillón. O sea, acá la clave está en que la gente entienda que todo eso construye enfermedades, enfermedad coronaria, diabetes, obesidad, y las elecciones estas saludables que estamos hablando, caminar, hacer ejercicio, dormir bien, reducir estrés, tener un ambiente de colectividad social favorable, reducir los tóxicos como el tabaquismo, el alcoholismo, y dormir saludablemente. Está probado científicamente que eso construye salud. Entonces, o construimos enfermedad o construimos salud. Y uno tiene que entender que lo que crea a partir de los 30 años, 25 años, es la jubilación, es el futuro. Es cómo vas a pasar tus últimos años. Y cuanto más saludable seas, más ágil seas, más saludable comas, fíjate las zonas azules, Loma Linda, Okinawa, son zonas de mucha longevidad, donde se pregona un estilo de vida saludable. Entonces yo creo que ahí es. Es un estilo de vida saludable, es un estilo de vida. La otra es una dieta que empieza y termina, ketogénica, la que ustedes quieran. Pero todo hasta tiene un principio y un fin, y todo termina siendo, en realidad, por un periodo de tiempo, y después hay un rebote. Normalmente pasa eso. Se deja, ¿no? Se abandona. Sí, sí. Yo sé que tenemos algunas formaciones similares por la Academia Americana de Medicina Estilo de Vida, y ahí también se trabaja mucho con terapia cognitiva del comportamiento. Es enseñar a las personas que la situación siempre va a ser una, y lo que importa es cómo la interpretas tú para que esa interpretación deje de generar un comportamiento. ¿Trabajas con esto también? ¿Trabajas con estos tipos de terapias cognitivas conductuales? Sí, la verdad que yo en este programa puntualmente no tengo un psicólogo que hace cognitivo-conductual, pero sí trabajo mucho sobre el head coaching, que también es una pata muy importante. ¡Uf! Tremenda, tremenda. Y que eso te hace poner objetivos, metas trazables, y la verdad que me están unos resultados increíbles, porque bueno, si bien, y a él está muy bien formada, también ella es muy empática, y muy simpática con los participantes, y realmente eso genera una alianza estratégica para el bienestar. Es la contabilidad. Nosotros nos acompañamos. No es que somos el médico que está en el pedestal y esperame sentado cuatro horas en la sala de espera. No, no. El modelo cambió. El modelo va hacia el acompañamiento, escucha, activa, va hacia la empatía. La educación también, ¿no? La educación. Los médicos, el término de médico viene del profesor, ¿no? Y se perdió esto, porque ahora el sistema de salud mundial colapsa, y no tienes más de 10 a 20 minutos para a una persona hablarle sobre estilo de vida, hablarle sobre su pastilla, hablarle sobre sus resultados, y mandarla a casa. Fijate que cada vez las consultas duran menos, y las prescripciones, y el paciente, si no se va con una pastilla o un estudio diagnóstico para hacerse, no te atendió el médico. Exacto. Eso es alucinante. Lo mal acostumbrados que estamos a veces es que yo tengo unas consultas que las doy, literal, gratuitas, solamente para contarles qué tipo de medicina hago yo, y sepan que yo no vendo suplementos, no hago cirugías, ni nada por el estilo, y solamente para contarles, ¿no? Y hay algunas personas que pese a que les digo que es gratuita, me dicen que pero me vas a dar después esto una dieta, o qué, y es como que, mira, quizás no somos el fit adecuado porque estamos hablando otro idioma, y quizás cuando ya tengas las cosas un poquito más claras sobre qué quieres hacer con tu vida, ahí nos juntamos de nuevo, ¿no? Y hay algo que tú mencionas mucho, que es la parte de influir en el estado emocional de tus pacientes de otras maneras, ¿no? Y a mí me ha encantado el Instagram que manejas porque de cada 10 publicaciones, cerca de 4 son sobre el estado emocional, sobre cómo nutrir, sobre cómo buscar e inspirar, y yo estaba haciendo eso pero lo dejé de hacer y te juro que lo voy a retomar. Quiero que me cuentes qué podemos hacer para prescribir más espiritualidad a nuestros pacientes, o los pacientes, que son las personas que nos escuchan, qué pueden hacer para nutrirse de más espiritualidad. Bueno, la verdad es que la principal motivación siempre es interna pero a veces algo externo suma y yo quiero dar ese granito de arena primero porque instintivamente soy motivacional, me gusta liderar equipos y me gusta también llevar a la persona también a algo más humano, ¿no? Porque el médico generalmente tiende a hablar de temas técnicos, temas buenos, la arteria, el colesterol, la obesidad, pero como que la persona es íntegra, entonces hay que inspirar a la persona también con prescripción, yo le pongo prescripción médica, que lo hago en mi Twitter y después lo pongo en Instagram, y le doy algunos consejos que me gustaría que me den a mí o me los autodoy y los regalo en cierto punto y recibo muchos comentarios de la gente porque realmente estamos en una sociedad muy cruel muchas veces, muy individualista, exitista, de mucha soledad y la verdad es que el mundo es otra cosa, el mundo termina siendo los contactos que hiciste, las relaciones que tenés, las cosas que pudiste lograr y todo eso depende del ánimo de uno, de la motivación, y creo que trabajar sobre eso también es trabajar sobre el espíritu, sobre la medicina del cuerpo, mente y alma, ¿no? Hay que trabajar en todos los lugares y creo que trabajando y empoderando a la persona y motivando o encendiendo esas mechas, quizás inspiraste con una frase en un momento malo a una persona y quizás le cambiaste el día, y bueno, ese sería el objetivo, si bien te voy a dar el conocimiento de hemodiálisis o de hipertensión o de medicina que tiene vida, también hay una parte humana que es muy importante, que es emocional, que es empática, que todos necesitamos, ¿no? Seba, se lo entiende. Y que, sí, Sebas está bien, Doc, y que impacta directamente en los niveles hormonales de las personas, ¿no? Si tú tienes una persona que empieza a pensar bonito, sus niveles de colesterol bajan, se ha demostrado, de colesterol, de cortisol, se ha demostrado incluso que la insulina en tiempos de estrés se eleva porque es una reacción hormonal completamente natural del cuerpo y eso vale oro, ¿no? Que las personas, yo trabajo mucho con las anclas emocionales, les digo a mis pacientes, les digo a muchos de ellos, oye, mira, quiero saber cuáles son tus motivos para hacerme caso, hacerle caso a esta persona que no conoces en todos estos cambios que vamos a hacer, ¿no? y no, porque quiero bajar de peso, ¿no? Entonces les cuento yo mis motivos, ¿no? Entablo una relación personal en la cual expongo por completo el miedo que tengo que es de dejar a mi familia, el miedo que tengo de enfermar, pero también les digo que una de las cosas más importantes para mí es la coherencia de poder juntarme con un paciente y que me pregunte, oye, ¿qué hago sobre esto? Y decirle, oye, yo practico lo mismo, tengo los mismos problemas que tú, te los puedo solucionar en la marcha porque vivo el mismo estilo. Es esa coherencia que me parece súper importante y dentro de tus posts leí uno que a mí me encantó, que hablaba sobre la perfección, ¿no? Y mi mentor, el doctor Augusto Brasini, siempre me decía esta frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y perfección y excelencia, me gustaría que le cuentes a la gente, le quites este peso de encima de la necesidad de ser perfectos y que la excelencia es muy distinta, es alcanzable e incluso es más gratificante, ¿no? Completamente. Mira, hay un autor que se llama Rodin Sharma, de quien saqué todo esto, Rodin Sharma es un gran líder y él habla de si nosotros podemos buscar la excelencia, podemos ser mejores día a día. Ahora, la perfección es inalcanzable porque siempre hay algo que va a fallar, siempre hay algo que no va a salir como queremos, pero la excelencia sí, porque uno en cada acto que hace, si le pone amor, si le pone constancia, si le pone disciplina, honestidad, realmente hace todo lo que puede para que sea excelente. Ahora, la diferencia es la mediocridad, que es lo que solemos ver, gente que no se puede realizar, gente que siempre está quejándose, gente que es preferible la vagancia, bueno, ahí sí tenemos el problema, la excelencia versus la mediocridad. Y yo creo que, lamentablemente, en este mundo hay mucha mediocridad y los que tendemos a la excelencia, bueno, la construimos con las acciones diarias, vos con tu centro médico, con la medicina que estás haciendo en Perú, que es innovadora, revolucionaria, porque si todos estarían en tu camino, Sebastián, no sería el centro de excelencia de Teneres, sino que todo el mundo está haciendo lo mismo. Y la verdad que estás emprendiendo un camino diferente, diferente, al igual que yo. Y cuando queremos hacer algo, lo hacemos de la mejor manera posible, con la evidencia, formándonos, buscando referentes. Entonces, la gente del otro lado, en su campo de acción, el que es, no sé, el que limpia las casas, que sea el mejor que limpia, el que es chofer, el mejor chofer. Porque hasta servir un café requiere una excelencia. Es poner la taza, poner el café, que sea de buena calidad, que caiga de buena calidad, servirlo elegantemente. ¿Cuántas veces uno se ha sentado en un café y le han tirado el café en la cara? Tomá. Y el camarero no te ha tenido. Bueno, ahí también se ve la excelencia y la mediocridad. Cada acción puede ser excelente y depende de nosotros. Correcto. Y es esto de que me parece que es Robin Sharma. No, Tony Robbins que es el que dice que apunta a ser excelente y lo más probable es que con el esfuerzo que le pongas a ser excelente vas a llegar a ser muy bueno. Y a mí me resuena mucho con esta estupidez que vivimos atrás de la perfección. Y se ve muchísimo esta perfección en redes sociales. Yo personalmente no suelo exponer comida procesada. Lo trato de evitar pero lo trato de evitar porque no quiero exponer a mis pacientes porque mis pacientes son los que más interactúan conmigo, me escriben por interna, me preguntan. Trato de no exponernos a alimentos gatillo que yo pueda estar consumiendo porque quiero evitar que se expongan esa información. Y lo que te quería preguntar es somos a los que somos a lo que nos exponemos, ¿verdad? O sea, literalmente lo que ves es lo que te puede generar un comportamiento, lo que te puede desatar una reacción. Y quería saber más o menos si tú con tus pacientes trabajas esto de hacer una especie de detox mental que gire en torno a la información y a la sobreestimulación que recibimos ahora cuando solamente sacas tu celular y puedes ver qué es lo que está haciendo no sé, la chica con la que bailaste hace 15 años y se fue y te dejó, algo así, ¿no? Sí, mirá, nosotros tenemos una sesión específica donde hablamos de refugios y cuando hablamos de refugios hablamos de refugios de alimentos, de tecnología, de pensamiento, un montón de cosas porque vos cuando estás en un cambio de estilo de vida y para mantener es muy fácil volver a esto porque la industria farmacéutica, la industria del marketing, la industria alimentaria, la industria médica, toda la industria televisiva, todo va a conspirar para que vos cargas y vuelvas al estilo de vida nefasto que tenemos, por eso se construyen todas estas enfermedades, entonces requiere que vos te creas refugio para poder sostener este estilo de vida saludable, porque obviamente que es más fácil ir y agrandar el combo, yo siempre cuento la historia cuando yo voy al cine con mis hijos y mi hijo es pochoclo, papá, bueno, quiero el pochoclo chiquito, le digo, la porción chica, porque me parece una porción adecuada para el nene y la nena, que tengo un hijo, me caminizo, y el de la caja me dice el chico que atendía me dice pero señor, por 10 pesos tiene el balde, entonces por un tema mercantilista yo tenía que comprar el balde grande con miles de calorías más, con más azúcar, con más grasa y yo me estaba perdiendo el negocio y en realidad estaba dañando a mis hijos, entonces todo se resume ahí en la caja, ¿quiere agrandar el combo señor? Todo conspira para que agrandes el combo y cuando hablamos de agrandar el combo es de las papas fritas, de la pizza, pero también es agrandar el combo de ver las redes sociales, de fumar, de lo que quieras puedes agrandar el combo porque hoy es una sociedad consumista, entonces para volver al estilo de vida nefacto de construcción de enfermedades es muy sencillo, te sentás a ver la serie, te pones unos nachos con queso y dormís y no haces ejercicio y así lo construís, todo lo otro es lo difícil, lo que no va con esta sociedad que es comer saludable, hacer ejercicio, dormir bien, bajar nuestro estrés, bueno, todo eso requiere un seguro. Tal cual, quiero agregar algo a lo que tú has dicho sobre el consumismo este, ¿no? A ver, tenemos que ser claros, las industrias son negocios, la industria alimentaria lo que quiere es venderte más comida y lo hace a través de científicos brillantes que generan toda su creatividad e innovación para generar alimentos que te provoquen comprar más, pero es lo mismo que hace la gente que vende ropa, ¿no? Hace ropa más bonita que busca que tú quieras comprar más de esa marca. Lamentablemente pasa lo mismo con la medicina, estas pastillas, solo que la gente de venta en estos casos no es la persona que te ofrece la canchita, el popcorn, que así le decimos acá en Perú, en la entrada del cine, sino lamentablemente es esta persona que es tu médico que influye enormemente en las decisiones que tú tomas sobre tu vida y ahí está la importancia de que nosotros nos pongamos al hombro el ser profesores y recuperar lo que significa la profesión de la medicina, ¿no? Enseñarle a las personas a vivir y dejar sus pastillas y me encanta, me encanta hacia dónde va esto, yo ahora quiero aprovechar Desprescribir, nosotros decimos desprescribir, claro, la buena es porque nosotros prescribimos, nos enseñan a prescribir pero a nosotros los médicos de medicina de estilo de vida nos gusta desprescribir. Me encanta, me encanta, bueno, va a robar. Doc, ¿qué es CardioFood? Bueno, CardioFood es un programa de medicina de estilo de vida como hay varios en el mundo, pero más orientado hacia el cambio profundo, es un programa no superficial para nada justamente profundo que trabaja sobre la raíz de la enfermedad, trabaja sobre lo que genera la enfermedad, no te da el parche de la pastilla, lo que hace es cambiar esos hábitos, esas conductas paulatinamente es un efecto de bola de nieve, ¿qué quiere decir? Se van juntando los copitos y en la octava semana se ven gradados, que obviamente se van viendo en las semanas anteriores, pero lo que quiero decir es que es una acumulación de buenos hábitos que vamos a raíz del problema a través de diferentes clases que vamos dando una vez por semana, la interacción a través de una comunidad y las consultas con la health coach, que en este caso es mi esposa y de las Bani, que nos va orientando a llegar a sus objetivos individuales, porque hay un objetivo grupal, vamos a decir, que es cambiar este estilo de vida a un estilo de vida saludable, y después hay objetivos individuales, hay gente que quería, no sé, me ha llegado un paciente que ha tenido un infarto y ha salido del hospital y después lo felicitaron porque revirtió la enfermedad coronaria, gente con diabetes que ha mejorado, reducido los niveles de insulina, de metformina, gente con colesterol que terminando el programa no tuvo más colesterol, gente con, hoy, de hecho, una participante me manda el presurómetro que dice normotensión cuando no podía controlar la presión, y bueno, ese tipo de cosas las vamos viendo porque al trabajar sobre la raíz, al trabajar sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre el hábito del sueño, sobre los pensamientos positivos, negativos, creando refugios, y bueno, y todo esto la gente va empezando a entender de qué va el estilo de vida saludable, que en realidad no es una ciencia, sino es el sentido común de lo que debería haber sido siempre, lo que pasa es que las industrias nos han vendido de que lo saludable es lo que viene en paquetes, y normalmente no es lo que nosotros recomendamos. Doc, ¿cuántos años tiene usted? 38. 38. Venimos de una misma generación en la cual lo ultraprocesado era lo mejor, ¿no? En lo que entre más refinado era el proceso para que te pongan eso al frente tuyo, mejor era. Tanto así que, recuerdo a mi abuelo en un momento decirme que la quinoa era comida de pollos, y nosotros, o sea, es alucinante, pero a mí me han enseñado que el premio era comer en la calle y no comer, y eso es lo que se practicaba, y venimos de esta sociedad que tiene, que estas generaciones hemos sido expuestas a todo esto ultraprocesado y por bastante tiempo, ¿no? Entonces a veces es difícil salirnos de esto, y me encanta como, por más que usted esté en Argentina y usted en Perú, tengamos distintas creencias, religiones, idiosincrasias, lleguemos a la misma conclusión, necesitamos ofrecer algo integral, necesitamos ofrecer algo integral y que sea por un tiempo determinado, porque con una consulta no haces nada, con dos tampoco. Estamos hablando que la evidencia científica nos habla de 21, 60, 250 días para generar un cambio, pero lo que yo les digo a mis pacientes es en el momento en el que generamos ese cambio, en el momento en que tú nunca más tienes que pensar que tengo que hacer dieta, en el momento en que tú nunca más tienes que decir, pucha, tengo que tomarme una pastilla para dormir o no tengas que volver a empezar de nuevo, ahí es cuando eres realmente libre, ¿no? Y me encanta cómo tu programa de 8 semanas va dirigido a eso, ¿no? A mejorar la salud. ¿Qué podemos conseguir a través de los programas intensivos de medicina estilo de vida? Tanto para bajar de peso como para mejorar la salud y revertir enfermedades. ¿Qué puede esperar las personas al exponerse a este tipo de programas? Bueno, lo primero que va a esperar es cambiar de raíz un problema que viene acarriando durante mucho tiempo. Nosotros tenemos gente de Perú, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de todo Latinoamérica tenemos participantes y realmente se crean comunidades hermosas. Después creer una comunidad de gente que está en la misma, que quiere cambiar y no sabía cómo. Segundo, ganas de aprender, ganas de sentarse, todos esperan la sesión en los días lunes, ahora, pero también puede ser los días martes, esperan la sesión a ver qué van a aprender, qué herramienta nueva van a utilizar, qué receta nueva van a aprender, qué ejercicio vamos a enseñar. Después, por otro lado, abrir la mente, abrir la mente a algo nuevo, que no tiene que ver con pastillas ni estudios diagnósticos, es volver a las bases, volver a lo que hacían nuestros bisabuelos, como vos dijiste, volver a la quima, volver a las frutas, a las verduras, a la comida hecha en casa, cocinar en casa ya disminuye muchísimo la mortalidad. Vos sabés que el estudio InterHeart dice claramente que la suma de nueve factores de riesgo generan un 90% de infaridad y esos son clarísimos, fumar, hipertensión arterial, comer pocas frutas y verduras, sedentarismo, tabaquismo, dilipemia, dilipemia, soledad, la gente está está aislada, está sola, suele hacer un estilo de vida muy sedentario, todo ese conjunto de cosas que termina dando la construcción del infarto. Y nosotros vamos sobre eso, comer más frutas y verduras, caminar más, hacer más ejercicio de resistencia, dormí mejor, y bueno, y de a poco la gente con esos sencillos ya empieza a ver cambios enormes, enormes Sebastián. Pero es que no hay más. Si se podría suplementar con terapia intravenosa y otros tipos de factores, sería aún mejor la recuperación. No, por supuesto, pero es más, es tan simple, ¿no? Es de todas estas disciplinas, ¿no? Es tan simple como eso, ¿no? Yo cuando vienen mis pacientes acá a Regenari y me preguntan, Doc, me quiero poner el insomnio, ¿ya con eso voy a dormir viento? Digo, no, acá, yo mi pregunta es, ¿qué es lo que vamos a complementar contigo? Si te voy a poner mi tratamiento esta noche vas a dormir pero como un ángel. La pregunta es, si tú mañana te vas a levantar tarde o mañana simplemente vas a tomar tu última taza de café a las 8 de la noche y meterte a la cama porque a ti no te afecta la cafeína pero terminas recién quedando dormido a las 2 de la mañana. Si estás expuesto todo el día a tu pantalla, ¿qué estamos complementando? ¿Qué estamos haciendo? Una cosa que me gusta mucho es evitar enfermedades es simple con lo que tú estás diciendo. Son estos factores medioambientales que podemos reducir y que hacen que no aparezcan estas enfermedades. A mí toda la vida me encantó en medicina el estudio de los factores de riesgo. Era lo que más me memorizaba, era lo que más me vacilaba porque decía, porque el primer bajón que me llevé de la medicina fue farmacología enseñándome sobre antiinflamatorios y lo que me decían era, no estamos curando nada, estamos simplemente apaciguando una reacción del cuerpo y para mí fue como que esto es medicina y ahí empezamos con patología. ¿Cómo aparecen las enfermedades? Factores de riesgo, factores de riesgo, factores de riesgo y ¿cuáles son las factores de riesgo? Tabaquismo, estrés, exposición a tóxicos, entonces, es más simple, no necesitas pues siempre estar atado a una pastilla para lograr un resultado, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la importancia de que estos sean unos tratamientos que se prolongan en el tiempo, ¿no? Tú cuando terminas tu tratamiento de ocho semanas, ¿los pacientes se olvidan de ti o tienes un tratamiento de soporte, de sostén que continúa en el tiempo? Sí, tenemos una comunidad que es permanente para los egresados de CardioFood y para la gente que no hace CardioFood y quiere empezar un estilo de vida saludable que lo hicimos con Alianza con una compañía acá argentina ya Closer y lo que hacemos es tenemos una aplicación donde ahí permanentemente estamos trabajando con todos en forma continua y todos los miércoles hoy de hecho bueno hacemos un streaming en vivo donde le damos más herramientas más comunidad más interacción y bueno y a través de eso lo que tratamos es que se sostengan en el tiempo los cambios realizados en las ocho semanas Alucinante Tú practicas este estilo de vida o sea te tomas el tiempo de enseñar con el ejemplo Totalmente hago ejercicio diariamente hago una alimentación balanceada bueno la verdad es que realmente hay que vivir la medicina de estilo de vida para también poder fomentársela a nuestros participantes eso es clave no puedes solucionar un problema de una persona si tú no la practicas ¿no? ¿qué es la medicina de estilo de vida para Gabriel? bueno la medicina de estilo de vida es una disciplina médica que existe que tiene un colegio como dijiste un colegio americano un colegio latinoamericano o sea el alma también yo soy el vicepresidente de la sociedad argentina de medicina de estilo de vida que soy socio fundador que es SAMER que la fundamos el año pasado es una disciplina médica basada en evidencia que tiene como razón de ser la prescripción de hábitos saludables como terapéutica de las diferentes enfermedades crónicas no transmisibles que hay en el planeta y entre ellas hablo de la obesidad de la diabetes de algunos tipos de cáncer de la hipertensión del colesterol de la hipercestremia de estas enfermedades que matan a más del 70% de la población mundial de hecho ayer fue el día del corazón y todos sabemos que 17.5 millones de personas en el mundo mueren de enfermedades de la que nadie habla que no es el COVID y que es la enfermedad coronaria enfermedades crónicas no transmisibles y el objeto de la medicina inscribida para mí y para la sociedad es intervenir sobre estas patologías de manera precisa basada en evidencia con mecanismos y herramientas de estilo de vida para mejorar la salud mira alucinante es alucinante que estamos completamente asustados por este virus y que tenemos razón de cuidarnos y evitar que se siga propagando pero el tema es que estamos esperando una vacuna o estamos esperando el efecto rebaño para un rebaño que está completamente enfermo para un rebaño que acá en Perú tenemos 40% de sobrepeso perdón me parece que 60% de sobrepeso y 40% de obesidad tenemos una población enferma y ya se están tomando acciones a nivel política por acá se ha se ha se ha se ha implementado el uso de octógonos que ayudan a decirte un poco oye este alimento no es lo mejor para ti o tiene esto estas calorías elevadas estas grasas o esta cantidad alta de azúcar que te permite a ti tomar una decisión más informada porque la trampa está hecha yo les enseño a mis pacientes lectura de etiquetas porque les digo mira esta bolsita que tú ves acá que sale que tiene 100 calorías y tú te la comes porque tiene 100 calorías en realidad tiene 800 calorías tienes que aprender a leer entonces yo sí estoy convencido por lo menos en Perú tiene más avanzado el tema de las etiquetas acá ni existe uy pero lo que costó lo que costó bueno pero acá en Argentina no existen las etiquetas no existen las etiquetas de alto en grasa alto en azúcar no existe directamente no existe ya y es alucinante porque a ver tú te vas a un supermercado y yo estoy seguro que tú como yo hemos crecido nos han dado cereales era la clásica el cereal de desayuno y tú miras ese cereal de desayuno y mejor te comes una no sé una galleta sorio porque tiene tres veces más más azúcar y es replete de fructosa que te va a hacer dispararse tus niveles de insulina rapidísimo y que tengas un apetito voraz más tarde mira estoy súper contento de haber podido conversar contigo me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que Alma está entrando acá al Perú porque me gustaría que muchos de mis colegas médicos se pongan tomen la iniciativa de empezar a buscar este tipo de sociedades médicas y no le tengan mira lo reconfortante que es ayudar a las personas yo voy a mi casa con una sonrisa de oreja de oreja cuando mis pacientes van cumpliendo sus objetivos y me gustaría que me ayudes a invitar a médicos peruanos y a personas que se involucren con Alma sí a mí me gustaría que se involucre gente al Alma que la base es en Perú y próximamente el 18 de octubre empezamos el primer curso internacional de medicina estilo de vida junto a la Universidad de Ricardo Palma y un consorcio de universidades de Brasil de México de Argentina que avalan este curso inclusive tenemos un plantel docente impresionante de Estados Unidos tenemos también el curso incluido de Culinary Medicine de medicina culinaria yo creo que va a ser una oportunidad única para formarse estás invitado Sebastián vos tus colegas y toda Latinoamérica formarse en este nuevo curso quedan pocas vacantes ya tenemos el 80% de las vacantes ocupadas y estoy seguro que se van a ocupar al 100% yo estoy como director académico junto al doctor Johnny Heracruz y para nosotros va a ser un placer invitarlos a todos a este hermoso curso que va a empezar en octubre hasta abril del año bueno doctor yo me comprometo en tengo una buena cantidad de médicos que me siguen me comprometo en ayudarlo a promocionar a ayudarlo a que la gente a mis colegas médicos aquí en Perú vean que efectivamente pueden aprender y a ver no se trata solamente de aprender para que trates también se trata de aprender para que tú lo apliques en ti nosotros los médicos trabajamos 16 horas al día hacemos guardias no dormir es un cancerígeno hacemos guardias no controlamos lo que comemos porque no tenemos tiempo a veces para comer estamos corriendo por todos lados y bueno me como esto y luego no sé por qué estoy cansado necesitamos este tipo de preparación para que nosotros así como tenemos esta profesión noble podamos estar ser nobles con nuestra familia también y quedarnos acá para cuidarla doctor Gabriel mil gracias estoy seguro que esta va a ser la primera de muchas conversaciones y de muchos proyectos que vamos a tener juntos igualmente lo digo Sebastián es un placer conocerte y seguir también las redes sociales y bueno y conocer que en Perú siendo un tipo de medicina que es la punta de lanza de lo que viene profesionalismo dedicación y excelencia es lo que nosotros queremos para el futuro y sé que vos lo estás cumpliendo estoy viendo atrás tu centro médico que veo que es de primerísimo nivel y a su vez muy hermoso así que la verdad que mi saludo desde aquí desde Argentina a todo el pueblo peruano que tanto lo quiero que también me ha percibido todas las veces que fui el año pasado fui la posibilidad de ir cuatro veces a Perú y realmente se extraña y con muchas ganas de volver excelente doc le mando un abrazo y nos estamos viendo cuídese chau 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 Gracias.